mira no hay motivación hoy cero motivación vale ver, mira estos dos pinches rinos todos buggeados venga, eh, 11 bien chique sumero el que ha quemado no mames, güey dejen algo, hijos de perra pinche madre no dejaron nada, güey, aquí, güey no mames, pensé que se podía literal sí hacer algo y no, yo vi que no aquí este ya se va a acabar este ya se va a acabar necesito 14 y 15, me queda uno bueno, vamos a agarrar el último acá y ya estaría ahí estaría, bien, más o menos más o menos, la verdad, más o menos ni tan mal chale, güey hasta aquí, no, mira no, más hay un rino, de verdad no me acordaba que no me acordaba que nerfearon ay, bueno, veo si estoy bien la cámara ahí, güey, bueno sí, ahí estoy de verdad no me acordaba que había nerfeado este este, es que no sé cómo se le dice West Stage lo nerfearon Machine, la verdad, sí lo nerfearon muy, muy cabrón y hoy me va a sacar a mí, güey lo opuesto es que estaba complicado, güey, literal siempre cuando eran tres no mames, este no quedaba nadie vivo nadie quedaba vivo cuando eran tres rinos suéltame, perro uff pinche idiota quiero agarrar ese pingüinito, güey nada, pero no van a dejar, güey ya es más, ya hasta lo sacaron del mapa sí, sí mira, ese pinche mongo se salvó por los pelos se puso violento, eh al último se puso violento el rino muy, muy violento, güey venga sin problemas esta es que desde que hay uno, güey la neta sí es es más sencillo a ver si en este no la cago, güey de repente se empieza a poner así como que toda la gente bien nerviosa, loco y es como amigo, dame un respiro, por favor y luego siempre es el típico, güey que es el no, mira a lo mejor de aquí llegas sí, sí tenías que aquí ya no hay dónde llegar, güey porque de aquí para acá no, ni un pedo no, ni un pedo hay que arrimar una de esas dos, güey ¿sabes? para acá, para acá, para acá, para acá para acá no te caigas, no te caigas no te caigas, perro venga, venga, venga ahí estaría, ahí estaría bien, 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 bien aprovechamos el bug la situación, güey no muchas veces podemos aprovecharla la neta no era necesaria otra ronda bastaba, bastaba no, aquí la cagué, ¿sabes? aquí la cagué, machín bueno, a ver si puedo mínimo agarrar uno de un nuevo y aquí, aquí ¿sabes? y aquí a ver si mejor agarro el de a dos no, qué mal bueno, trece uno más, uno más y se arma qué necesidad de aventarse tan pinche a la desesperada, güey de verdad valió ver güey, esta final ¿por qué, cabrón? ¿necesidad alguna de poner esta final? no, tenemos que ser los hombres, güey ganando esta partida es que, güey ¿por qué si vienen aquí hasta enfrente, güey, a dar? pinche lata, güey vayanse a jugar tranqui, güey chingada madre esto pone de nervios, güey bueno, a mí me pone de nervios sinceramente venga, venga ¿sabes qué? oí, de verdad no, no ando en modo ultra adiós, amigo no te tocaba bueno, nada igual sí sí, sí le tocaba al puto, güey venga, venga venga vamos a tirar estos de aquí no se ha quedado más nadie hubo esa bolita de allá ah, no, bolita pinche vato con una esquina y toda metálica venga, güey para allá perro aguas, aguas, aguas aguas, aguas que se va el puto muñeco para enfrente be careful venga, venga, venga venga vayan a militar más vamos más o menos ¿sabes? se cayó se cayó no, es que de la mongo se cayó solo, güey no mames el guacamolito se ve como brilla ahí va ¿quién me tiró? hijos de la mérdida venga, venga venga, venga si se puede como si fuera muy, muy, muy importante llegar entre los primeros la verdad no es que no lo espero pero venga no pasa nada con calma esté para allá perro bueno ni tan mal épale qué pedo cabrón cuando te pregunten si Fall Guys está bogeado voy a enseñarles este video cabrón ¿sabes? no seas mamón qué chingados pasó a ver si alcanzo a llegar ay no es que de verdad bueno ya creo que ya voy a llegar a la final güey o sea después de 400 mil intentos cabrón venga con su pinche madre no hay martillo no se alcanza a mirar el martillo sale güey creo que no, sí hay sí hay sí hay no hay que que nos den pinche platanazo güey ahí está una dos tres venga ni tan mal he oído cosas mejores güey ¿sabes? ahí estamos y venga creo que ya estaríamos dentro ¿no? uf aguas 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 se complica se complica no ay venga terceros bien 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 ey 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 quintos bien 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 vamos a ver qué procede güey venga 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 pídele adiós que ten hambre buena suerte y no te encuentres un borracho como yo puta madre madre espérame venga 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 amigo este para allá por favor nos han caído dos güey what the fuck son muy buenos amigos muy buenos venga 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 vamos venga vamos 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 aquí con cuidado ey 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 pero camina pinche frijolito güey por favor mira 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 este güey de aquí y ahí había otros dos no creo por aquí había una parte esta en la que ay cabrón en la que no había nada en efecto venga 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 creo que debo de irme un poco para allá ok si no quedan ellos dos ojalá ellos dos se den en su madre güey pero rico que nomás me dejen la la bandeja servida güey para llevarme la victoria no creo a lo mejor ese güey ya tiene más ¿no? ¿o qué pedo? no mami güey que suerte tuve tuve mucha suerte y ahí estábamos muertos los dos cabrón venga amigo les estoy bien sincero la verdad es que ya me iba pero de repente me dieron ganas de seguir jugando una partida y mira ya llegué a la final nada más que les dije la voy a grabar si la voy a grabar a ver qué puede pasar entonces ya hasta me había despeinado para irme a bañar y todo pero venga vamos a ver qué puede proceder ¿sabes? igual la gano güey y se hace chido el video con tres wins en esta final después de nunca haberla ganado creo un par de veces sinceramente pero venga entonces vamos a jugar tranqui ¿sabes? porque luego me pongo muy nervioso en esta final igual me voy a caer un ratito para concentrarme porque como que ahí se viene lo bueno entonces venga 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 por aquí por acá con calma güey porque luego me pongo bien nervioso y vale madre uy ay menos mal menos mal menos mal pinche Godzilla venga 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 uy que hago me voy para allá o me quedo aquí no me quedo aquí mejor si no no mejor no si no es que ya no hay nada venga ay 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 que hago que hago no por aquí 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 venga 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 que hago que hago que hago venga No, ya perdí Venga, venga, venga Vale madre, vale madre Bien, bien, bien Chale, ya no hay nada, güey ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí, bien, 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 bien Sí llegaba, sí llegaba Ay, güey, ese sonido estuvo medio raro Venga, 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 venga A ver si este güey no se viene por acá Ah, güey, ya se cayó ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda uno, queda uno, queda uno No lo miro, ah, ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré Ching, creo que ya no tengo espacio Creo que ya no tengo espacio Creo que lo ideal, lo voy a decidirme por allá No, bien, 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 bien Venga, venga, venga Venga, 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 venga Uy, cabrón, viene complicada Uy, 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 uy Bien, 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 bien Creo que ya no tengo forma de irme para allá Ah, güey Uy, me sudó, eh Ay, güey, se atreve a comenzar en la nariz Menos mal, cabrón Uy, 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 Gracias.